Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Carmecanic A ver, vamos a ir acabando coches, eh Ir acabando... ¿Ese está tintado, sí? ¿Y aquel? ¿Este habrá que tintarle también? Bueno, es que este se ve el motor ahí arriba, eh Ahora mismo no vemos nada, pero... Ah, a guardar Bueno Y este le hemos puesto ya las llantas Ases... Pitamos de rojo, ¿no? No está mal, eh Por cierto, me habéis dicho que este coche, bueno, era el anterior Por mensajes de hace unos días Que no le pusiera las llantas suyas Le pusiera otras Que sus llantas son... Estas No, estas no ¿Dónde tengo sus llantas? ¿No tenemos llantas de este coche? Por cierto, está para pintar, ¿no? Me puse... Uy, me puse a montarlo Y ni siquiera lo he pintado Qué gracia, macho ¿Tú cómo estás? A ver, me lío 100% Vamos a hacer unos trompetes, ¿no? Vamos a ponerle recto Y coche más Coche más Oye, me gusta ponerle que dan las llantas estas, eh Y era una 17 Aquí no se podía mirar, ¿no? Lo que tiene montado realmente No, me he marcado la anterior Me gusta este coche, eh Igual el culo es muy largo, ¿no? Pero bueno A ver A lo que vamos Vete recto Que para hacer trompos da igual, ¿no? Pero... Pero siempre es mejor tenerlo bien Tienes que tener una tabla, eh Buscar el coche Una tablita aquí Buscar el coche Tienes que llevar estos ángulos Y a cada coche Pues dejarle... Me caeré O puedo pasar por aquí Poder moverlo también, eh A ver Luces Valto 100% Solo que no lo vamos a vender La verdad que es un poco... Hombre, estoy a punto del trofeo La verdad que... Vendo todos los que tengo Tenemos 18 vendidos Que llegar a 50, eh Una locura Pero bueno, tenemos como 20 y algo En el... En el garaje Me caigo no es algo Guapísimo Ah... Tuneo Tuneo Max Ah... Potencia A ver A este le hemos puesto un motorcito Bueno, este lleva un motorcito más grande, maluco Pero... Bueno Hay que ponerlo a hacerle Dos carburadores Estamos liados Mierda, están igual ahí Ah... ¿Cómo hacía yo esto, tío? A mí estos me... Me matan, eh A ver, otro más, otro más ¡Olé! Tenemos uno No me digas cómo lo he hecho A ver, vamos a poner... Hay que poner dos iguales Eso es seguro Que no voy a conseguir, pero... Menos dos, menos dos ¡Olé! Madre mía Sí señor A veces uno tiene suerte ¡Hala! Dame power ¿Tiene todo? Sí, el 100% ponía, ¿no? Hemos echado todos los líquidos Vamos a ver ¡Dala ahí! ¡Qué bonito que suena en bajas, macho! ¡Vamos a ver! Bueno ¡Ojo! Tengo casi 400 caballos más 1.222 de newtons de par ¿Qué locura es esta? 800 caballos Son una locura estos coches, eh Este último DLC Ojito Ojito ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a hacer nuestro petro ¡Ostras, guapo, el interior! No me he ni fijado Mola ¿Tiene un botón ahí, o qué? Un reloj Velocímetro Y cuentavueltas Que por esto está 15, cuentavueltas Para abajo, eh Qué guapo, chaval Y luego relojitos pequeños Hay de voltajes O historias, eran Presiones y Radioanalógica A tope Y los manos de la caleza Que será un botón de esos Encendido y apagado Me tiene ahí como El tirador, ¿lo veis, no? El tirador para el aire Supongo que sea A esa carburación Tengo este coche Y esto todo el día Se hace el semáforo Dándole aquí ¡Bam, babam! Ya, el líquido refrigerante Apaga, apaga Algún líquido faltaba, sí Maldita sea A ver Esto se nos ha olvidado Pero bien, eh Ya, hoy siempre Con la duda Que se me olvida algo Y sí, sí Calentón del bueno Se ha llevado Porque vamos A hacer prueba de potencia Sin refrigerante He hecho otro foso, ¿no? Pero este no lo puedo caer Bueno, es que el foso Es el rodillo este, ¿no? El frenómetro ¿Se ha cerrado por automático? A ver Vamos a hacer unos trompos Pista carreras Que hace tiempo que no vamos Aunque siempre últimamente Vas a la pista carreras, ¿no? Donde no vamos Es la pista velocidad Aunque no vamos a competir Vamos a ver qué tal va Madre, la miel Van a ser suaves 700 caballos, ¿eh? Toma, ¿no? No va mal Más no va Anda, eh 230 Más no se nota que me voy saliendo El circuito poco a poco Uy, aquí me colé O sea que está en otra curva Por hablar Ahí está el titio de la boca Ahí está, ahí te va apagado No me lo pone a hablar Vamos Estás a derecha, ¿no? Sí, ahí está la curva complicada Frenada, de aquella manera, ¿eh? La curva de ahí, ¿eh? No, pero se controla bien, ¿eh? No he puesto en neumáticos lisos a este Se controla bastante bien Qué ponderá Por tierra Son las S No batiríamos el récord, pero A ver, no está mal Por ahí me puedo colar, ¿no? Pero tampoco haces un trompo esto, ¿eh? O sí No, no No, 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 ve Le cuesta trompear Pero pues si me neumáticos lisos a esto, ¿o? Sí, sí, sí Bien lisetes Me encanta el sonido, ¿eh? Venga, listo Buen coche Si lo quieren que lo paguen Eso me gustará 120.000 O eso espero 140 Por 80.000 es una mierda Que me paguen Ciento algo, no es un cochazo, en verdad Ah, ¿qué dice? Precio 100.000 Bueno, que nos costó nada Nos costó una birria Vamos a dejarte Al dos de momento Tengo el taxi aquí, ¿no? Sí Es que el taxi ahí está muy guapo Sí Al Al garaje Al parque Coche listo Este es el otro Jaguar, ¿eh? Guapo el motor este Vale, volviendo a donde estamos Ojo, tenemos sitio Vamos a coger Comprar coches Tenemos el otro Jaguar Me gusta el suelo así, ¿eh? No creo que sea muy Lo que decíamos Mira, frenos De tirón Tengo frenos de sobra ¿Se ve lo que quieres chapa? Ah, se podía abrir el capó El lateral iba a abrir El capó se abre, sí Adentro, ¿qué te pasa? Espera Adentro no Vete al Prueba en ruta Ah, llegamos al 25 Y no la trofeillo Y así sabemos ¿Qué te pasa? ¿No arranca? Madre Sensibilidad Adentro Ojito, ¿eh? Vale ¿El problema viene atrás o qué? No Pues A ver Es 27% Ese 27% Tiene que tener algo roto seguro Que esté a menos De al 10% Y otra cosa al 30% Entonces te da la media, ¿no? 40% ¿Verdad? Bueno No me entendéis Eh, para adelante Vale Y este dice que Está Está Bien Completado Pinzas Uno y el 7% Pero como me da Porcentaje 30 y pico Tres cosas eran Sí, sí Te pillé Bombín de freno Tambor Las pinzas de freno El tambor O sea, atrás y delante Todo Pupurrí Que le han metido Unos calentones De De ¿Puedo verlos de aquí? Sí Pinza, pinza Y aquí el tambor No Igual no se ve No puedo actuar aquí, ¿no? Buah, me gustaría subir esto, ¿eh? Que subiera el chasis Vámonos Ahí, elevador 2 Vale Y vamos a seguir con el otro Vamos a ir a pintarle Entonces no tenemos ninguno En el garaje, yo creo, ¿eh? ¿Qué color pintar esta maravilla, eh? Vamos a ponerle un poco más de piezas Ya puestos Nos quedan los bujes, ¿no? Aquí ahora hemos puesto Aquí le falta Suspensiones Están No, no le queda tanto Bueno, no le queda tanto Luego te le vas a poner cosas y Scenos de disco Hay que ponerle unos buenos, entiendo No, 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 no Se me ha quedado sin tapa ya, ¿eh? Y los frenos hay que comprarles Que van a comprar los cuatro Oh, aquí hay bujes también, claro Esos tenemos El buje que ha puesto Rodillos también hay que comprar Pero en verdad quiero pintarle No quiero comprar nada por eso mismo Pintarle El motor ¿Lo tenemos hecho, no? Esto no tenemos piezas Puedo meter el motor Y a pintar Abre Ahora, voy a meter este motor aquí Ojito, ¿eh? No lo metes ahí Quitando las barras A ver A lo Corre Y si está al cien por cien Sí Vamos este motor macho Curioso además Pues súper alto Menos largo y más alto Retirar Para adentro Monta Cien por cien, perfecto Y tú fuera Esto se ha abierto Lo tenía abierto Y aquí podemos montarle alguna cosilla Este depósito Este depósito es que quería montar Pero vamos Todo salante Depósito de combustible No me deja Nada No se puede montarle mucha pieza, ¿eh? Tenemos que ir a comprar Monta Perfecto El ave es el listo Puesto frenos Amén Limpia Y la caja, ¿eh? Caja mágica Por la enalido Listo, ya nos lo quitamos Y a pintar, ¿eh? A pintar Y al final digo de pintar Y me lío Más que la hostia Y los neumáticos ¿No son de los tenemos? Los neumáticos O sea, vienen sin neumáticos Vamos a acordar Es como son, ¿no? Que son Son un poco raro No sé Atienda Pero vamos Porque me lo habéis dicho Que ponga otros, ¿eh? Si no Ve Jaguar serán No Ni igual, ¿no? X no sé qué 220, ¿no? Aquí están La E y la B A ver Feos, feos De la época, supongo A pintar Ah, no, no Estamos poniendo esto Ahí Así que nada Compraremos unas llantucas Modernas Y listo Ah, ¿podré acercar? ¿Me dejas acercarme un poco? Sí No sé cuáles pondremos Pero bueno Miramos luego Y ya está Lo que menos apetezca Que más rabia nos dé Que quede bonito, ¿no? Multipalo Multirradio De esos Negras O yo qué sé Negras, ¿eh? Multirradio Negras A ver qué color le pintamos A ver si me deja ponerle Alguna pegatina O algo Uf Justito ya, ¿eh? Bien Y la caja, ¿qué? La tenemos Sí, señor La habremos arreglado A pintar Pintar ¿Qué te vas? La va o no Pintar ¿Para qué color quieres? Pintar El que tiene no me mola Este sería, ¿no? El que tiene Mira, aquí sigue ese el motor Guapo, ¿eh? ¿Qué es esta vista? Porque no te deja esta vista En el garaje Supongo que Nos falta cristal ese Sí que nos falta, ¿no? Esto es una entrada de aire Para el motor, ¿eh? Sí, sí, sí que nos falta Ponla Y aquí también Madre mía Madre mía Carrocería 95 ¿Qué más te falta? Matrícula Vale, 100% 100% de chasis Las piezas que todavía nos faltan Mogollón Y el interior Que le podíamos montar Ciertamente ¿A quién supone abrir las puertas? Sí, ahí se puede, sí Interior Qué guapo las vistas estas, ¿eh? No sé cuántas piezas Se han montado A ver, pilla, pilla Tienda Interiores A cogerle por cogerle Pero A ver, si hacemos un coche Igual a cogerle Le he cogido Me siento, no está mal No, no, no Tonta El volante Me Me O por motor, macho Eh, salte A ver si pintar Perdona, perdona el pintor Verde, sí, loco Verde jaguar A ver, déjale verde De momento Ah, no tiene pegatas Ni nada, macho Un poco más clarete Eh, así, así Y metalizado, sí Ahí va No sé si me convence el color Vaya pepinaco, macho Listo Al uno Vale, y ahora que montamos Vamos a hacer este Vamos a hacer este Y no lo quitamos Montar el Acabar de montar este No sé más No sé si me convence el color Eh Guapo el cristal Un gigante que tiene Y súper bajito el coche A ver, frenos Vamos a hacerlo Hacer la altura Me vale Venga Esto fuera Pinza Pinza Y seguro que el freno No quiere que solo arreglemos En las pastillas tampoco Va a aparecer un nuevo Sobran pastillas Sobran discos Bueno No las estoy sintiendo mal O sea, ese es el grande de otro Yo creo Solucionado por aquí Vamos a por discos Vamos a por discos No pienso comprar ninguno Que tenemos de sobra De hecho, mira Ahí uno Vamos a montar traseros Igual necesitamos Bueno, esto va con tambor Nada, nada Bueno A ver si lo dejamos haciendo Un poco de spray Tambor Madre, es que tiene el sistema De frenos hecho polvo Una pequeña lijada Ahí no vendría mal No sé si era eso Lo que estaba roto Porque uno es tambor Si el otro es el bombín Pero bombín ese estaba Tiene buena pinta A ver este bombín Este que está mal No me dejas Vale Monta Bombín Pues a ver Vamos a comprar Bombín Y de momento poco más Comprar Bombín Vale Zapatas Que le ponemos Ha comprado zapatas Me sabe mal ponerle Borra todo La que le ponemos Antes de nuevo No Atrás nuevo También Y los tambores Que al final Me he gasto pasta Por gastármela Es que es el tema Los tambores El sistema De frenos nuevo No El sistema Es nuevo Entero Quita esto Hombre Quita esto Dos Si Este hombre Está feliz Y nos vuelve Aunque esto No te lo hacen Porque al final Es una pasta A ver Los gordos Van atrás 325 Anda con esto Te vas a arruinar Cada vez que cambien Temáticos Más vale Que te de diversión El coche Esto no pica rueda 325 Atrás Necesitas una potencia Si si Estoy fijando En las siguientes De la primera Que tambor He puesto aquí Nuevo Vale Nos queda esta Pinza Y coche Listo Uno más Esta la pinza Solo Aunque el disco Se lo vamos a quitar Ponemos un nuevo Siempre Para que vaya Equilibrado Si no la frenada Hostia Entre las pastillas Bien vale Y a comprar Y a comprar Y luego me he arrepentido Hala Pues a Disfrutar Para mariposas Compresor Compresor Guapo V8 Viejo V1 Cambiamos el filtro A ver si la goce más Toma colega Unos caballitos extra Desfrútalo Voy a dar un plus Por cambiar Cosillas Para mejorar El coche Hala Un cliente Satisfecho Que jarto Aquí como que Se ve esto Así Eso que es Para choques Para reventarte Adiós Hecho 285 Madre mía Vaya ruina Y aquí He que empezar A comprar cosas Esto de comprarle Los discos He que comprar nuevos Un relador Dime que tengo Ventiladores Uff Los últimos Después esto va arriba Hostia La dirección No puedo Desde abajo Para arriba No se me convence El color Igual más Clarito Todavía A ver Depósito Y la bomba Que tendremos Si llegamos Dirección Bien Y barras Y rótulas Yo creo que tenemos También Pues no Torboquino La punta Y esto también Y el disco Venga Aquí Esto se ha que pillar Por lo menos Esos tres cuartos Discos A ver Cocho modernillo Estos Y así bajo Un poco Con las llantas Si las ponemos negras Hay llantas Negras Con Pastillas Estamos hoy Estamos hoy Espesos Pastillas No Y eso que no hace Tanto calor Como otros Tillas Vamos a poner La caja Y todo eso Vamos a ponerte La caja Y el super Tuvo escape Super loco Pastillas Nada El filtro 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 Retencia Pastillas Vamos a coger También el escape Ya Y la caja La caja A ver Lo primero Cosas grandes Listo Escape Dos ¿Qué más habíamos dicho? Pastillas Por lo menos Y volvemos aquí Porque me he olvidado El filtro 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 Dos Tuvo Tuvo Ostras Derecho Izquierdo Madre Tenemos un tubo de más Vamos a ver Me has comprado Tramo Ah Mira Ya está Ya tenemos el escape Enter Montado Caja Ah Pitando Me acordaré Donde estoy Más o menos Calla Ahora dejamos No sé si el color Me convence Ponerlo un poco Más clarito Y luego al sol Igual cambia bastante Muchas gracias por verle Hasta luego No sé si el color 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 No sé si el color